¿Venga? Buen día, chicos. Son las 8 de la mañana. Y el 20 de la mañana en la Porta del Sur, que queda una cuadra de caballeros panes. Para irnos, para que no hay un mismo suficientemente para llegar a la polémica. Y así vamos, mira. Por un tour en las ciudades. Así que nos vemos en el ônibus. Chao. Hola. Vamos en el ônibus. Buen día. Ahora vamos a tener el primer. Pues sí. Así que... Vamos a disfrutar un poco de bien. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Dolo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se rompió! ¡Que lindo! ¡Ay no estoy enfocada! Es que siempre nos retrasamos más porque nos ponemos a sacar fotos y nos ponemos a no sé qué. Dale rápido, vamos. Que nos perdemos el grupo. Que nos perdemos el grupo, chaval. Tío. Estoy viendo el teledo, eh. No sé. Tranquilo. Solo 80.000 personas viviendo. Solo 80.000 personas viviendo el teledo, eh. Sí. Último que 80.000 personas viviendo en un lugar. Es tipo nadie. 80.000 personas, no sé, José Tobino. No, mentira, tremendo, tremendo. O sea, es el 10% de Montevideo. Me tiraron el 9. La conoces como de hecho como la Roma española porque es todo muy importante. Sobre todo por debajo, como muchos dicen en Roma. Por debajo hay otras ciudades. Bueno, ok. ¿Qué te parece Toledo? Hasta ahora. Me encanta, es precioso. Para los que no sepan... Toledo fue la primera capital de España. Con los años, ¿cuánto? 1600 creo, por ahí, más o menos. La capital se transformó en Madrid. Después de un tiempo. Pero, Toledo fue la primera. Por eso es la catedral que están impostando. Y todo eso. ¡Buenas! 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 Como os he dicho, a la una, en la cárcel, en el autobús, lo hemos bajado del autobús. Bien. ¡Has venido ya directamente conmigo la primera! ¿Ok? ¡Bajando las bicicletas de canicas! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que siga bien! ¡Vale! Bueno, vinimos a la iglesia de los jesuitas, acá en Toledo, y estamos asombrados. De lo que es esto. En serio, es... Esa pared está toda pintada, y es el seguimiento de la, digamos, de la... El diseñador aparece así ahí, y completa en la pared no poder. ¡Gracias! 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 Y a la vista de Toledo, pero nos queda todo eso y media hora para llegar al punto de encuentro con los del Tour. Y nos dirigimos a Segovia para el resto del Tour. ¡Ah! Así que... Hasta pronto. Bueno, ok. Maite María, que está por allá adelante, no confía en que podemos llegar a el McDonald's donde como soy. Y está parando en el medio de acá Déjame enfocarme Está parando en el medio de acá Porque se pone histérica Porque se pone caprichosa Y quiere que le dé el mapa Pero no confía en mis habilidades de guía Y puedo ir para allá y a la izquierda Dicen que no podés venir a Toledo sin perderte Y se sacaron de lo que estás haciendo Te juro que no nos vamos a perder Enfocame, gracias Ahí me enfoca a ti Ahí me enfoca a mí Ahí te enfoca a ti Ahí me enfoca a mí Qué divertido No nos vamos a perder el problema Es para allá Mirá, la iglesia de El Salvador ¿Cómo te quedas? Si te digo que estamos yendo por el buen camino El señor que toca el acordeón Que estaba hoy Es para acá a la derecha ¿Qué es eso de allá adelante? ¿Qué es este lugar? Gracias Ah, sí, ya me acordé La plaza a la que dije que iba a venir Y no me querías que íbamos a llegar Acabamos de borrar el sistema Entramos al baño de McDonald's Sin permiso Nos sentamos en sus mesas Tomamos agua de otra marca Que ni siquiera es Coca-Cola Y cero problema Un toque El problema es que ahora tenemos 3 minutos Para llegar al punto de encuentro Y tenemos que bajar los 200 metros De la montanita que está Benito 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 ídolo Benito ídolo Te quiero Llegamos a tiempo No nos fue en ese front of the world Bueno Llegamos al autobús La IT Ah, por favor Tenemos Wi-Fi por suerte Tenemos alrededor de 2 horitas Hasta Segovia Así que Es hora de la siesta Y no nos fue en ese front of the world Así que No nos fue en ese front of the world Chao 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 Bueno, nos bajamos de la unibú Ese tremendo frío acá Chao Chao Mira, atrás mío Todo nieve Hay pura nieve Acá hay pura nieve No, no, mate No No se te ocurra Chao 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 No te quedes nada Chao Chao No, 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 no No te conozco Chao Dejame la cámara No, no, no No, no, no No, no, no Te dije al extremo, por favor Ya de cara, no Chao Chao Te dije al extremo Por favor Por qué Por qué es al extremo No No, no No, no No, no 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 Estamos medio perdidos del grupo, separados porque nos quedamos, nos colgamos sacando fotos. Uy, está cayendo nieve de los techos y de las ventanas, entonces hay que tener tremendo cuidado cuando vamos caminando por la calle, dice el hijo del guiaturístico. Todo congelado acá. No hay chance. Dale. 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 No se las hecho yo. Solo me muevo. Está ahí, dale, así te los wheeles. Dale, 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 dale. ¡Ay, ay, ay! ¡Me he hecho esto! No fue nada, a mi casi se me cae en la cabeza eso A ver... ¡No! ¡No! ¡Que está re duro! ¡Agrárala rabo! ¡No, no! ¡Casi! ¡Ya fue! ¡Vamos a tirar el calderón! ¡Vamos a tirar el calderón! ¡Tremendo fail y quedo tipo rebotando acá! ¡No le doy nada! A ver si cae aquí... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Dolió! A ver que por acá hay un pajarito creo... ¡Hay un pajarito acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Buen día chicos! Son las 11 menos 5 de la mañana Hace unas horas ya nos despertamos Estamos enfrente realmente del Palacio Real Maite paró en una tiendita a comprar unas cosillas que realmente estaban a un buen descuento porque estamos en deporada baja en invierno y regalas las cosas más o menos en invierno ellos Así que vamos a hacer un rapidito tour de la Cámara de Surreal porque nos queremos ir a Barcelona y después a Girona No se ve mucho por lo menos pero ya lo vamos a ver Bueno, estamos acá en el Paloma de la Puerta de la Puebla de Surreal No vamos a poder entrar Demasiada gente se moviló en la fila y no tenemos tiempo Porque hoy es el cambio de guardia Justo hoy, justo exactamente Entonces hay muchísima gente esperando para el cambio de guardia Los policías nos sacaron, nos estamos sacando fotores y nos sacaron de nuevo Pero bueno, da una lástima Nos tenemos que ir a Barcelona Es eso nada más Nos vemos Bueno, al final no nos fuimos a el hostal No nos fuimos a ir de España sin visitar la Puerta de Alcalá Obviamente tenemos que vernos fotos en la Puerta de Alcalá Porque ahora oficialmente tenemos el pase para irnos de Madrid en este momento exacto Nos quedan todavía igual unos cuantos minutos para irnos pero vamos a ir al hostal A agarrar todo, tomarnos un Uber hacia la estación Atocha Y nos vemos ahí, chau Uy, hola Bueno, perdimos el Trenave a Barcelona que salía a las doce y media Llegamos que dos minutos de margen no nos daba para ir a comprar el ticket así que sacamos el próximo que sale dentro de la realidad sale una y veinticinco así que desayunar tranquilos y ahora tomamos el Trenave Dentro de cuatro meses vamos a llegar a Lleona así que tenemos un largo rato pero ahí ahora le mostramos un poco de ¡Suscríbete al canal!